Siento que vamos a quedar cerca de gente, pero no mucho. ¡Camila! ¡Camila! No sé si me escucha Camila. Sin comunicación Creo que se le trabó a Camila Porque no reacciona Camila 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 Tengo que protegerla No reacciona, creo que se le trabó Camila Reacciona Regresa amiga, por favor Te necesito Te necesito Por favor, regresa Regresa Camila Camila, por favor Regresa Ahorita es cuestión de proteger a Camila No voy a ir a lutear Ahorita el punto es cuidarla No voy a ir yendo por el carro En casa Aquí viene otra persona Tengo que cuidar a Camila Estoy pesada ¿Vieron? Se fue a esconder ¿Saben qué? Voy a ir a agarrar Lo noquee a la E Oh shit, Camila Carro Movimiento Yo aquí de Guarura de Camila Y ella tranquila Relajada Ya quedan 68 Camila no 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 Camila Me sacrificaré Contigo Camila Moriremos juntas No Camila Reacciona Camila reacciona No me hagas golpearte Ah, loco jodido Todavía sí Perro Te voy a Agarrar A golpes Maldito No 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 Camila No Camila No No Está a punto de que se me vaya No No Yo te reviviré No te voy a dejar morir No Camila Revive No Revive No 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 te dejaré morir Five minutes later No No Ya déjenla morir No Voy a luchar por ti Camila Voy a luchar por ti hasta el final La voy a revivir No importa Tengo todo el tiempo Puggy Tengo todo el tiempo Pero no voy a dejar a mi amiga Por ti Por el ego De ganar Me voy a poner algo yo Tengo la esperanza La esperanza de que vuelva Y la esperanza es lo último que muere Y no Camila Y ya no tengo Vendas Ah ¿En qué posición creen que quedemos? A ver Igual no en el próximo episodio de Dragon Ball Z Ahora sí Movimiento Por favor Tengo cosas más importantes que hacer perro Estoy a punto de morir 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 Regresa. Uh-oh. ¡No! ¿Por qué? Nos llegó la muerte. ¡No! Luché por mantenernos vivas, pero no fue suficiente. Y aún así quedamos en 15 de 100. La verdad fue muy buena partida. Pues por lo pronto ahí la vamos a dejar. Y nos vemos en el siguiente video. ¡Bye!